Juntos Podemos, por eso la comunidad de Queens ha sido una de las más afectadas durante esta pandemia y resulta que una organización ha unido fuerzas para ayudar a los más necesitados. Hoy queremos conocer esa historia y aquí está nuestro compañero Mario Peguero para que nos cuente. Buenas tardes, feliz lunes. Buenas tardes David, muchas gracias. Así es, una organización que junto a sus voluntarios trabajan arduamente por el bien de la comunidad. Con su esfuerzo, ellos nos dicen que juntos podemos. La Alianza Ecuatoriana Internacional es una organización de Queens, Nueva York, que brinda ayuda a las personas que más lo necesitan en estos momentos. Vimos la necesidad de que las personas ya sin trabajo, sin dinero, empiece a haber faltante en la mesa. Por eso, con la colaboración del World Central Kitchen y otras donaciones, han podido llevar un sustento a quienes carecen de alimentos. Son promedio de 8 mil comidas repartidas en nuestra comunidad. Aparte de dar comidas calientes de almuerzo y cena, también reparten víveres y frutas frescas. Gracias a la solidaridad y a la humanidad de muchas otras personas y amistades que se han ido sumando en el camino, a veces tenemos más alimentos para nuestra comunidad poderlos compartir. Aunque Walter dio positivo al COVID-19, después de combatir al virus, no se quedó de brazos cruzados. El momento que empecé a recuperar cierta fuerza en mi cuerpo y en mi mente, fue siempre el deseo de ayudar a alguien. Junto a otros voluntarios, decidieron desinfectar las calles de Queens, incluyendo las afueras del hospital de Elmhurst. Si lo podemos hacer, ¿por qué no hacerlo en este caso? No necesitábamos ser los técnicos o científicos para poder contribuir con la salud de nuestra comunidad, que es la más afectada, obviamente, en este momento. Son labores dignas de ser reconocidas y que demuestran el lado humano de un grupo de personas que hacen la diferencia. No podemos sentarnos a lamentarnos, todos podemos ser creativos. En crisis hay oportunidades y tenemos que salir adelante, pero juntos, solos no vamos a ningún lado. Comparta sus historias con el hashtag JuntosPodemos o escríbanos un correo electrónico a JuntosPodemos, T47, arroba, NBC, UNI, punto com. Porque juntos lograremos salir de todo esto. Juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias, Mario, por esa historia inspiradora. No nos podemos sentar a esperar que las autoridades hagan algo. Nosotros tenemos que hacer algo y me da mucho orgullo ver a nuestros hermanos ecuatorianos poniendo, mire, su granito de arena.